y hoy estamos con octavio y mateo este juego no sé de qué se trata estamos en epic minigames pero este minijuego se apareció no sé de qué se trata nunca lo jugué pero de seguro me matan por manco de la mañana en argentina y octavio me pidió que grabe y el canal de octavio y maturo sí para más vídeos del team gamer gente y me acaban de matar no sé por qué octavio siempre tiene una un link acá arriba tiene el link de pro en tower of health un montón de cosas tiene parece patrocinador de roblox xd miren van a ver la obra que son son las 12 hú suena donde fue el fútbol el final de cincuenta son las 2 y cincuenta wutafak tengo miedo ¡vamón! ¡no! ¡oh! ¡no, ponte esto está muy difícil! ¡oh, ponte esto! ¡oh, ponte esto! ¡oh, ponte esto! ¡no, ponte esto! ¡no, ponte esto! ¡no, ponte esto! ¡Amico, el tema! ¡Pasártelo así, pana! ¡No sabía! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Qué frío bien! No, si no se salió. Iba a decir, estamos todo el team juntos. Si no se salió, ¿por qué? Este audio se lleva mal con Teddy. ¡Femamos! 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 ¡Fem! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. o lo voy terminando por acá así lo voy terminando por acá hasta aquí el video de hoy si les ha gustado el video dejad un like suscribiros y conmigo será hasta la próxima adiós